Vamos a hablar de los Juegos Deportivos del Guadalentín que se cancelan, se anulan, debido a la situación de COVID-19. Era un comunicado que lanzó también el Ayuntamiento de Lorca durante la semana pasada, el jueves concretamente. Y es que son pruebas importantes como el Rally Spring, Cercilla de Ramos que se va a suspender, como las pruebas populares, tradicionales pruebas populares y luego también otras pruebas muy importantes como la Peñarrubia, Lorca, Tragil o la Travesía de Montaña. Caetano Montiel, estaba cogido con pinzas la edición esta de los Juegos Deportivos del Guadalentín porque todas esas pruebas populares, la Travesía de Montaña, estaban viendo a ver si la podían hacer de alguna forma, el Trail de la Peñarrubia también estaban viendo a ver cómo se podía hacer, luego algunas pruebas sobre todo en las que se pudieran congregar poca gente pero hacerlas de alguna forma, está claro que las carreras populares no se podían hacer, ni el ciclo de pasión, ni nada de eso, ni la marcha inaugural andando, pero definitivamente la situación que tenemos de COVID-19 pues ha tenido que suspenderlo todo, es decir, no se hace nada. No se hace nada pero es que el tema de la Travesía de Montaña, por ejemplo, que tú has citado, es que lleva un trabajazo, eso no es decir de hoy para mañana, eso lleva un trabajazo de un año para elaborar, confeccionar, ver recorridos, un montón de cosas y yo creo que me da la impresión de que con una prueba como esa se puede disputar, se puede celebrar, creo que ahí el contacto es mínimo y teniendo las precauciones y con un protocolo como Dios manda, yo creo que se podría celebrar. Bueno, hace el mes de julio el Comité Organizador de los Juegos Deportivos del Valentín decidió que estos fueran adelante, yo creo que más mejores intenciones que al final lo que se pensaba en el seno interno de cada uno y bueno, pues visto lo visto es lo lógico que esta edición no se podía llevar a cabo después de 41 años de forma ininterrumpida, 41 años disputándose de forma ininterrumpida la Olimpiada Lorquina que durante seis semanas entre septiembre y octubre se lleva a cabo en nuestra ciudad pues no va a poder ser, más de 10.000 deportistas se quedan sin poder participar en los Juegos Deportivos del Valentín. Las Olimpiadas Lorquinas que no se van a poder desarrollar durante este año debido a la pandemia, debido a la situación de COVID-19, veremos si alguna fecha se puede ir recuperando en lo que resta de año o inicios del siguiente, pero la situación va a estar complicada. Irene Jodar, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Lorca, hablaba precisamente de esta decisión tomada de forma conjunta por las autoridades sanitarias y el Ayuntamiento. Desde la Dirección General de Deportes, junto a Salud Pública y por supuesto de la mano del Ayuntamiento de Lorca se ha tomado la decisión de suspender la 42ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Estamos hablando de la amplia programación que teníamos prevista celebrar en estos próximos meses de septiembre y octubre y que incluyen pruebas como el Rally Spring, Zarcilla de Ramos que se iba a celebrar el 12 de septiembre, la Peñarrube Lorca Trail que estaba prevista para el 27 del mismo mes o, entre otras, la Travesía de Montaña que iba a ser en octubre y que ahora no se van a celebrar en esa fecha fijada. Después de la decisión unánime que se tomó por parte del Comité Organizador de los Juegos Deportivos del Guadalentín, desde la Dirección General de Deportes han estudiado minuciosamente esas solicitudes, ya que ahora el procedimiento para realizar cualquier tipo de evento deportivo es solicitarlo previamente a la Dirección General de Deportes desde los organizadores, que en este caso éramos la Concejalía de Deportes y tras ese estudio minucioso, junto con Salud Pública y en plena colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y la Concejalía de Deportes, pues se ha tomado la decisión de suspender esta programación íntegra de los Juegos Deportivos del Guadalentín, estas mini olimpiadas, flortinas en un acto de responsabilidad, sentido común y prevención. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Irene Jodar, pendientes de cuál es la evolución de alguna de esas pruebas.